Música La música electrónica ha tenido un gran recibimiento por el público joven y adulto gracias a su gran variedad de ritmos y estilos Un género que llega a darle emociones a las personas, tanto felices como tristes pero más que todo genera emociones muy felices a la gente es algo que ya la mayoría de las personas les gusta, el género musical es un género que transmite muy bonita energía dependiendo del género que vayas a escuchar El dance, el trance, el duster, el halfstyle, entre otros son algunos de los géneros que posee la música electrónica transmitiendo distintas sensaciones Las sensaciones, primero que todo cuando yo hago la música cuando yo hago una canción para mí y para la gente me da mucha más felicidad y más que todo si la felicidad de ver que hice una canción para poderle transmitir a la gente a mí me produce mucha felicidad me produce ganas de poder tocarla junto a la gente Pero al igual que toda canción o género musical la electrónica también nos sube los ánimos en los momentos que necesitamos un poco de motivación La mayoría de las canciones de música electrónica tienen los géneros las cuales o te llevan a un viaje sin hablar de droga sino que te llevan a un viaje donde prácticamente ya te sentís bien porque hablando de eso hablamos de un género que se llama el trance o el side trance o el progressive house que ya es un subgénero también que te da unas emociones felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!